Sabemos que al Ministerio están llegando cientos y cientos de proyectos de todas las comunidades, de muchísimas empresas y también de la ingente labor que supone el análisis de cada uno de esos proyectos. Pero tengo que decir también que, siendo conscientes de que no todos los proyectos podrán recibir fondos, que los habrá además de enorme calidad, considero que Navarra tiene esos proyectos muy bien posicionados, como digo, lo que tiene que ver en este caso con el sector industrial. Estamos trabajando, vamos a seguir trabajando en proyectos de enorme calado que encajan perfectamente en esos ejes estratégicos que están diseñados en el Next Generation. Y además, tengo que decir que soy optimista, que hay algunos proyectos concretos que estoy convencida que tienen enormes posibilidades de salir adelante y que suponen además un salto cualitativo en el ámbito económico para Navarra. Por eso, bueno, pues vamos a seguir trabajando conforme vayamos conociendo más sobre la normativa, los criterios, las convocatorias y todos los procedimientos administrativos que ahora es al Gobierno de España a quien le toca terminar de perfilarlos. Y, por supuesto, pues bueno, pues vamos a seguir trabajando con el Gobierno de España, pero también con las empresas. Entendemos que la colaboración público-privada es fundamental. España va a ser uno de los principales países beneficiarios de los fondos Next Generation, de esa ampliación del marco financiero plurianual de la Unión Europea entre el periodo 21-27, pero especialmente en estos próximos tres años, donde vamos a recibir más de 60.000 millones de euros y de los cuales en torno a 2.800 van a ir a Industria y 2.800 van a ir a PyME. Es muy importante realizar una buena identificación de proyectos, una interlocución continua, directa, amplia, con las empresas que participan, que han manifestado interés en participar en esos proyectos y, por supuesto, con el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra.